Los azules, amarillos y rojos descubrirán cuál de ellos es el más rápido. Thomas, Sir Handel y Hank son los contendientes del color azul. Bienvenido al desafío de carreras por colores. ¿Quién de las locomotoras azules ganará en esta ronda? ¿Hank? ¿O quizás, Señor Handel? ¡Ja, ja! Es obvio que Thomas está ganando esta ronda. ¡Lo felicitamos por la victoria! ¡Estaba inalcanzable hoy! Thomas se clasifica para la final. ¡Steven, Rebecca y Duncan son nuestros participantes del color amarillo! ¡Wow! ¡Duncan ha logrado salir adelante! ¡Y eso es realmente imprescindible! ¡Mira! ¡Rebecca se está acercando a Duncan y lo supera en la curva! ¿Quién será el primero? ¿Rebecca o Steven? ¡Vamos, vamos! ¡Hurrá! ¡Es Rebecca! ¡Está en la final! ¡James, Harvey y Scarlett y Scarlett representando el color rojo! ¡Tengo curiosidad! ¿Quién llegará a la final y conocerá a Thomas y Rebecca? ¡Vamos, chicos! ¡Todo vapor! ¡Oh! ¡Parece que James se convertirá en el líder! ¡Ha superado a todos los contendientes y se acerca a la meta! ¡Hurrá! ¡James gana! ¡Bienvenidos a la final! ¡Tomas, Rebecca y James! ¡Ahora descubriremos el motor de qué color se convertirá en el ganador de las carreras de hoy! ¿Y a quién estás apoyando? ¡Deja algunas palabras en la comunidad, por favor! ¡Vamos, Thomas! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Pisa el acelerador! ¡Máxima velocidad! ¡Adelante! ¡Hurrá! ¡Hurrá! ¡Thomas es el primero en llegar a la meta! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Parece que tenemos un grupo extra de motores verdes! ¡Samson, Emily y Paxton! ¡También quieren probar suerte y ganar la copa! ¡Por supuesto, podemos darles esta oportunidad! ¡Es intrigante qué motor del grupo verde llegará primero a la meta y competirá contra Thomas! ¡Parece que Emily será la primera! ¡Wow! ¡Samson se adelanta y gana la ronda! ¡Y ahora Thomas y Samson descubrirán cuál de ellos es el más rápido y obtendrán la copa! Bueno, nadie podía haber esperado una final tan imprescindible ¡Y Thomas tiene que demostrar su superioridad una vez más! Afortunadamente, Thomas está en muy buena forma hoy y ningún motor puede ser realmente igual a él ¡La bandera cuadros está levantada! ¡Y esa es la victoria del motor azul número uno! ¡Obtiene su merecida copa! ¡Enhorabuena a nuestro ganador! ¡Felicidades! ¡Hola, nuestros queridos hijos! ¡Mira cuántos Thomas tenemos hoy! Estarán compitiendo unos contra otros pero solo uno de ellos se convertirá en el ganador El primer locomotor aquí arriba es Tresher Thomas El que estaba tratando de evitar que Sailor John arriesgara su propia vida y finalmente se convirtió en un héroe Ahora déjame decirte las reglas Las locomotoras deben empujar tantos vagones como puedan hasta el final El vagón más valioso es rojo con 5 puntos Luego 4 puntos para el naranja 3 para el amarillo 2 para el verde y solo un punto para el vagón azul Y si un locomotor se descarrina pierde un punto Mientras tanto Tresher Thomas está cruzando la línea de meta y obtiene 2 puntos A ver si los próximos Thomas pueden superar este resultado Streamline Thomas Es el siguiente en línea Este Thomas es muy rápido debido a su diseño y su forma aerodinámica especial A ver si su velocidad lo ayuda en este tipo de desafío Buena suerte Streamline Thomas Ten cuidado Thomas No tengas demasiada prisa ¡Oh hombre! Thomas está perdiendo dos vagones en la fila Ve más despacio No es una carrera Streamline Thomas Obtiene solo un punto por intentarlo Resulta que la velocidad no es el factor más importante aquí Esta vez tenemos Un motor verdaderamente mágico Winget Thomas Este tipo de Thomas Puede desplegar sus alas cuando las necesite Además puede usar un spoiler especial tipo jet Detrás de su depósito de carbón Bueno Veamos Thomas Si las alas te ayudan a empujar más vagones Te deseamos buena suerte ¿Y qué estamos viendo aquí? Parece que Winget Thomas no tiene prisa Teniendo en cuenta la experiencia previa de Streamline Thomas Hasta ahora él está empujando dos vagones ¡Vamos, vamos Thomas! ¡Vamos, vamos Thomas! El tercer vagón es recogido Winget Thomas está bajando la rampa Y como resultado de su cuidado manejo Y como resultado de su cuidado manejo Winget Thomas ha logrado entregar tres vagones ¡Yujú, seis puntos! ¡Wow! Ese es el Thomas y el jet engine Una súper rápida Pero ya sabemos Que la velocidad no es el factor más importante en este tipo de desafío Vamos a ver cómo Thomas y el jet engine Hace frente a la tarea Creo que usar su jet engine no es una buena idea No va a ayudar a Thomas de ninguna manera La pista tiene demasiado giros y vueltas Simplemente no es seguro Mientras tanto Thomas y el jet engine están empujando el vagón amarillo Y lo están perdiendo Está bien Hay uno verde y el azul sigue ahí Thomas está bajando la rampa Y... ¡Sí! Thomas está llevando dos vagones a la meta Significa que obtiene dos puntos por este intento El siguiente aquí es Steelworks Thomas Bueno, se ve un poco sucio aquí Pero eso es solo porque trabaja duro en la Steelworks Esperemos que esta suciedad no interfiere en su rendimiento Le deseamos buena suerte Podemos ver que Steelworks Thomas está moviendo dos vagones Y parece que todo está bien hasta ahora Ups Está perdiendo el vagón naranja justo en el giro Pero eso está bien Él ha recogido el tercer vagón y de todos modos Thomas está bajando la rampa con tres vagones Y... ¡Oh chico! Que queda atorado justo antes de la meta ¡Qué desgracia! Eso significa que Steelworks Thomas tiene cinco puntos Y ahora tenemos a nuestro último contendiente Trophy Thomas Él tiene un vagón de carga con él Esperemos que no sea demasiado difícil llevarlo juntos con los otros vagones Buena suerte a ti Thomas Thomas está perdiendo el vagón rojo Pero todavía tiene el naranja y el amarillo ¡Ve Thomas! ¡Ve! ¡Oh no! El vagón naranja acaba de descarrilarse Pero Thomas continúa confiadamente su viaje No olvidemos lo que pasó con los anteriores Thomas ¡Ten cuidado! Y el Trophy Thomas repite el resultado de Winged Thomas Que llevan tres vagones a la meta Eso significa que tenemos dos ganadores hoy ¡Qué desafío! Thomas S demostró sus mejores habilidades hoy La pista fue muy desafiante Pero todos lo lograron en un nivel alto ¡Me gustó mucho! ¿Te gustó también? Esperamos que lo hayas hecho Suscríbete, comparte, ponle me gusta y presiona el timbre Versión en inglés en el link en la descripción ¡Chao!